El medallón que somos piratas Pero la casa se le quitó Para regalarse a su muchacha Pero la casa se lo quitó Para regalarse a su muchacha Y no pierdas la vida Mamá, María, que nos vamos a gozar Para salir a si querés también Podemos ir en la luna de miel A Guayagui, ay, no pierdas nadie Porque es verdad que nos vamos a gozar Para salir a si querés también Podemos ir en la luna de miel A Medellín Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero para tener Pero nunca te dan lo que yo te doy Que mucho dinero para tener Pero nunca te dan lo que yo te doy Y no pierdas nadie Mamá, María, que nos vamos a gozar Para salir a si querés también Podemos ir en la luna de miel A Guayagui, ay, no pierdas nadie Porque es verdad que nos vamos a gozar Hablando tanto si querés también Podemos ir en la luna de miel A Medellín Es garantizo que don Fidel Es garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero para tener Pero nunca te dan lo que yo te doy Que mucho dinero para tener Pero nunca te dan lo que yo te doy Ay, no pierdas nadie Mamá, María, que nos vamos a gozar Para salir a si querés también Podemos ir en la luna de miel A Guayagui, ay, no pierdas nadie Porque es verdad que nos vamos a gozar Vamos a gozar Si querés también Podemos ir en la luna de miel A Medellín Sabroso, sabroso, sabroso ¡Eh! Me es garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Me es garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero para tener Pero nunca te dan lo que yo te doy Que mucho dinero para tener Pero nunca te dan lo que yo te doy Ay, no pierdas nadie Mamá, María, que nos vamos a gozar Para salir a si querés también Podemos ir en la luna de miel A Guayagui, ay, no pierdas nadie Porque es verdad que nos vamos a gozar A Bogotá, si querés también Podemos ir en la luna de miel A Medellín ¡Gózala! 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 ¡Venga! Eso suena, es sabroso Chilo y chuchil, sabroso Baila que baila Venga, venga La pura sabrosura, la pura candela